Este lunes mostramos el video de una embarcación que se unió en medio de la noche a la flotilla de barcos que desde Miami salió rumbo a las costas de Cuba para desde Aguas Internacionales lanzar fuegos artificiales en apoyo al pueblo de la isla. Esa embarcación supuestamente desapareció luego de varios minutos en el lugar y según el testimonio de un famoso youtuber Oscar Alejandro, aparentemente el bote tenía una matrícula que no le correspondía. Pues esta tarde América Noticias conversó con los que iban a bordo de esa embarcación, quienes hoy quieren aclarar todo lo sucedido. Valentina González nos tiene sus declaraciones y la entrevista a continuación. Gracias Daniel, muy buenas tardes. Hablamos con ambos tripulantes de esta embarcación que se encuentra a mi espalda. Ellos se unieron a la flotilla que salió el pasado viernes hacia Cuba tarde en la noche y ahora han sido acusados en varias redes sociales por ser infiltrados del régimen cubano. Ambos quieren aclarar todos estos rumores y aquí les tenemos sus declaraciones. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de subir alguna información, alguna noticia falsa a las redes y a un canal tan prestigioso como el que tienen porque puede dañar la vida de cualquier ciudadano, cualquier persona como yo y como mi hermano en este país. Primero me gustaría que aclaremos el tema de la chapa del barco. Sí, de la matrícula. Podrías que podamos mostrar la matrícula de que efectivamente no es de un jet ski. No es de un jet ski. Es que no se concibe que un jet ski tenga cuatro números y cuatro letras. Y un barco que está registrado, que fue un barco que estuvo registrado anteriormente. Yo el dueño, llevo siete años en este país y no soy ningún infiltrado cubano, como también se me acusó. Aquí está la registración del barco. Bueno, aquí tengo el video saliendo para afuera también, solo porque estábamos solos hacia Cuba. Estábamos solos sin la flotilla porque salimos yo hoy, estábamos tarde. Tengo entendido que ustedes abandonaron la flotilla antes. En redes sociales se dice que estuvieron diez minutos nada más. Ustedes me comentan que fueron tres horas aproximadamente y que tuvieron que irse efectivamente porque les hacía falta gasolina. Lo llamé por el radio, le dijimos que necesitábamos ayuda con la gasolina porque estábamos bien bajos en gasolina. Y en ese mítico momento entra, yo creo que fue Dani, que entra y le deja saber que tiene un barco de un motor con 25 balones a la más que tenía que ir para las tortugas. Ellos salieron para las tortugas, yo sé, porque yo estaba en el canal con ellos, estábamos ahí legalmente, estamos legalmente. Entonces, parece que no le dieron la ayuda a nosotros de la gasolina porque pensábamos que era un barco infiltrado, porque no hicieron más nada. El cojo se fue y lo dejó a mi mítico. Nosotros vinimos y yo tengo el video cuando los tanques están todos flachando. Y entonces, por esas razones tuvimos que abandonar la flotilla antes que ellos salieran. Porque sabían que si nos quedábamos tiempo y con el mar como estaban o que había que encender de vez en cuando los motores, no nos iba a alcanzar la gasolina para regresar. Yo hago responsable, tanto a las personas que difundieron la noticia falsa, como los que grabaron, como todos los que se prestaron para hacer algo sin antes informarse, los hago responsables de algo que les pueda suceder a nuestras vidas en estos momentos. Daniel, en nuestras próximas emisiones estaremos ampliándoles todas estas declaraciones que nos han dado ambos tripulantes y también les tendremos las declaraciones por parte del youtuber venezolano quien los acusó. Yo soy Valentina González, continúen con más en el estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!